No sé si siente que le faltó reacción, un poco más de reacción después del gol de Independiente Medellín. Y a Omar quisiera preguntarle por el trabajo ofensivo, la banda cambiada, que es una posición que obviamente usted ya conoce. En el primer tiempo sobre todo se vio mucho más punzante. ¿Cómo se siente en ese aspecto? Buenas noches. A ver, yo este partido, ¿qué te puedo decir? Un partido parejo. Nosotros tuvimos un primer tiempo más importante que el segundo. Y después fue un partido parejo. Buenas noches. Pienso que Junior hizo un gran partido, se trabajó tanto ofensivamente como defensivamente. Esto es fútbol, pero lo intentamos, trabajamos. Creo que tuvimos opciones claras también, que sabemos que tenemos que mejorar y aprovecharlas. Pero bueno, seguimos trabajando y sabemos el buen equipo que tenemos, la gran familia. Hola, profesor Hernán Darío Gómez y jugador Omar Albornoz. Les habla Juan Pablo Rojas Jiménez de aquí en Tres de Múneres, Man Radio. Profe, sobre ese planteamiento del día de hoy, ver a Pablo Rojas, a Omar Albornoz, sacando también el equipo por los costados, atacando al Medellín. Cuando les marcan el gol, por momentos Junior se viene también a buscar el partido. De pronto, en el tema de la efectividad, ¿cómo qué le faltó al Junior? Tendo en cuenta que hoy el equipo, desde la base, salía desde el orden, como lo ha hablado usted siempre desde su planteamiento. Gracias. Sí, los cambios mejoraron del partido pasado. Tuvo opciones más en este partido que en el pasado. Medellín la que tuvo lo aprovechó, nosotros la que tuvimos no la aprovechamos y esa es la diferencia. Pregunta a Sebastián Lemos de Toque Sports. Profe, ¿cómo vio este segundo partido del club? ¿Y si le empieza a preocupar la presión de la afición en Barranquilla, que ya incluso pide su salida? La presión la he manejado toda la vida. Maneje presión con selecciones por todo el país, por todos los países. Y aquí la presión es igual. Pide en la cabeza en dos partidos, cogimos un Junior, cuando llegamos en el puesto 20, en 13 partidos hicimos 22 puntos. Casi entramos en la octogonal y yo no me pongo a pensar en eso ya. Ahí las decisiones las tomaban los dueños, no lo que se puede hablar por ahí en la calle. Pregunta Keila Cárdenas de Junior a un clic. Para el entrenador Hernandarillo Gómez. Usted siempre ha dicho que su Junior parte del orden defensivo, pero ni siquiera hemos visto eso. Hoy al equipo le hacen un gol desde un saque lateral. ¿Esto es por un error puntual o hay problemas defensivos que no se trabajaron en pretemporada? No, son un saque de banda, un balón de rebote. Pregunta Isaac Barrios de El Heraldo. Por lo que ha visto en estos dos partidos, profesor Hernandarillo, ¿no cree usted que es necesaria la contratación de un jugador con las características de, por ejemplo, José Enamorado? ¿Qué, qué, 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 qué? Por lo que ha visto en estos dos partidos, ¿no cree usted que es necesaria la contratación de un jugador con las características de, por ejemplo, José Enamorado? No, ya Junior prácticamente tiene las contrataciones. Lo de José Enamorado no sé por qué no se cumplió. Entonces, en el momento Junior no está mirando otras contrataciones. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias al director técnico del Junior de Barranquilla, Hernandarillo Gómez, y al jugador Omar Albornoz.